David, David, abre los ojos, abre los ojos, vamos David, abre los ojos. Hay algo esperándote allá abajo que nunca podrías imaginar que llegaría por Navidad. Hay algo que llevas esperando mucho tiempo, David. Vamos, baja sin miedo, baja sin miedo y abre esa puerta que te librará a una nueva dimensión, a una dimensión simétrica. Bienvenido al mundo de la fibra óptica. Muy buenas Behinders, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos para dar las últimas noticias y en especial sobre Nintendo Switch. Y aquí vamos allá con nuestro repertorio de noticias que hablaremos de ciertas cosas sobre esta consola. Así que, hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Vale, vale, esto es una coña, lo siento mucho. Hola camaradas, soy José Angus y esta es una felicitación para Behind The Games con más de 40.000 Behinders y también casi dos años en el canal. Un montón de vídeos haciendo cada día, un montón de esfuerzo requerido también a partir de las dificultades que has tenido a lo largo de tu aventura. Y la verdad es que te lo tengo que felicitar aquí de mi parte. Espero que no se hayan molestado mis capacidades interpretativas, pero es lo que hay, tampoco de ir para más. Así que te mando aquí un beso enorme y espero que disfrutes en la próxima entrega de José... No, Behind The Games. Hola Behinders, soy Carlos Coronado, desarrollador de videojuegos. Y tío, me alegro mucho que estés llegando a estas cifrazas de suscripciones. Recuerdo de hecho cuando hiciste la review de Infernium, creo que no tenías ni 8.000 suscriptores. Y la verdad es que desde entonces, ya sabes, como ya te dije, soy seguidor habitual de tu canal. Me gusta mucho el contenido que haces, me entretiene bastante la verdad. Y espero que sigas así y que puedas llegar a 100.000, pero bastante prontito, que seguro que sí, si sigas así en menos de un año seguro que lo consigues, crack. Venga, un saludo. ¡Felices 40.000 suscriptores! Madre mía, parece que fue ayer cuando me escribiste para tenderme tu mano, que por cierto, a día de hoy sigo valorando muchísimo que vinieras a mí. Creo que tenías tú 3.000 o 4.000 suscriptores, yo tenía, pues mucho menos. Y lo valoro muchísimo y a día de hoy, que hayas crecido tanto y sigas igual de bonito y de cercano, para mí no tiene nombre. Y lo mejor de todo, que no se te subió a la parra y sabes perfectamente quién eres y dónde estás. Y muchísimas gracias por contar conmigo, aunque sea muy, muy, muy pequeñita. Y créeme que lo valoro muchísimo. Espero que llegues a los 100.000 y a disfrutar muchísimo de los videojuegos. ¡Un besazo! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, mis queridos behinders! ¡Ho, ho, ho! ¡Ya sin coña! ¡Feliz Navidad a todos! Es una fecha que a todo el mundo gusta, pero aquí vosotros también sois mi familia, con los que comparto todos los días estas maravillosas noticias del mundo de los videojuegos. Y es que hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial ya no solo porque sea Navidad. He aprovechado que es Navidad, aparte de para ponerme este precioso gorro que me queda tan bien, tan sexy. También he aprovechado para poder hacer un especial donde además de estar varios amigos de la plataforma que me han felicitado los 40k suscriptores, a los cuales os mando un beso y os estoy eternamente agradecidos. También estamos pues para celebrar un poquito todos estos hitos que hemos ido consiguiendo en el canal, que no habrían sido posibles sin vosotros. Hitos como el de haber superado los 40k suscriptores, los 40.000 suscriptores. Jamás pensé haber llegado a estas cifras, a pesar de todas las complicaciones y todas las trabas que se han puesto por el camino. Ya estamos cerca de los dos años del canal, que los cumpliremos el año que viene, pero los celebro ya aquí hoy. Hoy es día de celebración, hoy que estamos en Navidad, que hay que estar felices y contentos. Y los que no paséis el día en familia, pues ya sabéis que estéis invitados aquí, a este vídeo, a compartir conmigo lo que queráis. Porque ya sabéis que aquí en Behind the Games somos una gran familia que adoramos los videojuegos y que disfrutamos todos, pues, de estas conversaciones, de estas charlas que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo, de esta pasión en común que son los videojuegos. No solo celebramos 40k, un año, mil alegrías, sino también que se acaba un año. Celebramos que se acaba un año que ha estado lleno de muchísimas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. He sufrido muchas cosas este año que, la verdad, pues, han mermado mucho como persona. He tenido bastantes depresiones, he tenido bastantes historias que normalmente no se suelen ver, ¿no? Más allá de la pantalla, porque tú ves al youtuber y simplemente, pues, muchas veces pides que sea como una máquina, ¿no? Que simplemente te dé las noticias, te hable de lo que quieres que te hable. Y a veces más allá las personas, pues, también tenemos circunstancias bastante difíciles, ¿verdad? Que os voy a decir, todos somos personas. Y este año, pues, ha sido un año lleno de altibajos, pero que jamás me han hecho desistir ni un solo día de estar aquí con vosotros para traeros todos los días las noticias, todos los días los vídeos que sé que vosotros estéis esperando con muchísimas ganas. Así que a mí me encanta compartir con vosotros mi querida comunidad de Behinders. Ha sido un año en el que he sufrido una mudanza, en el que he estado mucho tiempo sin fibra óptica. Y hoy estoy celebrando también que está la fibra óptica aquí, por supuesto. Lo cual va a suponer una entrada de año muy por todo lo alto. Vamos a tener muchos streams a partir del año que viene y muchas sorpresitas teniendo una calidad de conexión muy buena, teniendo un buen ordenador que me he podido comprar también gracias a mis horas invertidas aquí en YouTube. Todavía lo estoy pagando, estoy hipotecado hasta aquí solo por el puñetero ordenador. También quería lanzar, pues, las gracias a todos aquellos que de una manera u otra han estado aquí apoyándome. No solo ya compañeros de la plataforma, tanto los que salen aquí como los que no han podido salir o no han querido. Todos aquellos que de una manera u otra han estado a mi lado, tanto este año como años pasados, y han hecho que poquito a poquito yo me vaya curtiendo como persona en este canal. Y sobre todo aprendiendo a valorar mucho, pues, cuando alguien te ofrece su ayuda que realmente no te conoce. Para mí es, oye, es algo que tengo que agradecer incluso a aquellos que ya no estéis aquí o que incluso me odiéis. Yo jamás, jamás, daré la espalda ante la realidad. Que es que, la verdad es que he tenido, pues, grandísimos amigos en la plataforma, algunos los sigo conservando, grandísimos suscriptores. Muy buenas, Behinders, y muy buenas, David de Behind the Games. Desde aquí, desde el canal RetroTuber viajóner, mis más sinceras felicitaciones por los 40.000 suscriptores. La verdad es que has conseguido en dos años crear algo grande. Yo creo que, al final, el trabajo duro que te pegas haciendo lo que haces, todos los vídeos que haces y tal, pues, al final se ha visto reflejado en el resultado. Así que, nada, espero que ahora vais a por los 100.000 y, nada, en nada, nos vemos otra vez en otro especial. Así que, nada, hasta luego, Lucas, y sobre todo, ¡Metal Power! ¿Qué pasa, David? Tío, que ya tienes más de 40.000 suscriptores. Todo ese trabajo que has hecho, toda tu implicación en lo que amas y tu constancia, al final, da los frutos. Muchas gracias por traernos diariamente las noticias más frescas sobre videojuegos y que sepas que formas parte del día a día de muchas personas. Maleró un montón de haberte conocido en la Barcelona Games World, donde pude confirmar que realmente eres una grandísima persona. Así que, nada más, sigue así. Muchas gracias y en este tren que sepas que nadie lo para. Gracias también, por supuesto. Tengo que dar las gracias porque las cosas como son. También, por ejemplo, a Nintendo, que me han estado tratando súper genial. A Cochmedia, que también me han tratado súper genial. Ya sabéis, yo no soy un canal que se case absolutamente con nadie y ellos lo saben de sobra y, aun así, son gente que jamás te van a pedir que tengas que por narices hablar viendo un producto si no opinas que es así. Eso sí, respeto es lo primero. Le brazo que agradecer mucho. También, pues, a todo aquel que de alguna manera u otra haya contribuido a que este canal hoy día sea lo que es. A mi querida novia, por aguantarme tanto, cariño. Emeralda, un besazo. En general, a todos los que de una manera u otra habéis estado, pues, haciendo que Behind the Game sigan pie, a pesar de las adversidades que han sido muchas, a pesar de todos esos canales que han intentado tanto destruirme a mí como a muchos compañeros de la plataforma. Y, aun así, aquí seguimos. Porque lo más importante para nosotros es transmitir nuestras inquietudes, dar nuestras noticias, tener contacto con nuestra audiencia. Y un día como hoy, creo que es el día perfecto, pues, para traer ese regalito de Navidad, que es este vídeo de agradecimiento infinito. Y, sobre todo, también pedir disculpas por todos los errores que he cometido. Ya sabéis que somos seres humanos, pero nunca jamás, por mi parte, veréis un error cometido, o queriendo hacerlo mal. Porque la verdad es que, de verdad, que yo sufro por cada cosa mala que hago sin querer, o que pasa a cualquier persona de mi comunidad. Y estoy muy apenado por muchas cosas, pero he tratado de ser fuerte, tirar para adelante, y, sobre todo, aquellos que me seguís apoyando, para mí es esencial. No habría sido posible que yo siguiera aquí, si no fuese por el apoyo de todos aquellos que me dais esos ánimos y esas fuerzas. He pasado momentos muy complicados en el canal. Y creo que... Que no me... No tengo palabras suficientes, no tengo palabras suficientes para poder agradecer todo aquello que tendría que agradecer a todos y cada uno de vosotros. A los más de 42.000 suscriptores que ya sois aquí, y que seguiremos creciendo con la misma ilusión que el primer día, cometiendo errores, pero aprendiendo de ellos. De todos los errores se aprende, y, sobre todo, que lo más importante es que teniendo una comunidad tan excelente como es la de Behind the Games, todo se supera y se sigue luchando por que esta comunidad cada día seamos más grande y, sobre todo, más madura. Que a pesar de lo que digan algunos canales y a pesar de lo que digan otros, aquí somos gente sana, que lo único que queremos es disfrutar con este grandioso y maravilloso mundo de los videojuegos, este canal que nació hace casi dos años, con la única intención de ofrecer las mejores noticias del mundo de los videojuegos y, en especial, sobre Nintendo Switch. Y hoy, casi dos años después, 42.000 suscriptores, aquí me hallo, dándo las gracias un año más. Muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándome todo este larguísimo tramo, lleno de baches, pero, sobre todo, con mucha ilusión. Y lo que nos queda por delante, nos queda un año épico que vivir no solo en Nintendo Switch, sino también, como siempre digo, en todas las plataformas. Porque aquí somos nintenderos, pero también sabemos disfrutar de todo y el año que viene traeremos muchísimo contenido y de muchísima variedad y, espero, que calidad. Vosotros seréis los que lo decidáis. Muchísimas gracias, sigo dejándoos con algunas otras felicitaciones de compañeros míos de la plataforma y aquí termina este especial de Navidad en el que os agradezco de nuevo de corazón que me estéis acompañando y todo lo que queda por venir y, sobre todo, os pido que, por favor, sigáis a mi lado. No puedo grabar con mi super cámara porque estoy aquí en Canal Sur, en la tele, pero, bueno, te grabo aquí para decirte, tío, que enhorabuena, eres un crack, de verdad. O sea, yo desde que te he visto ya supe que tu canal iba a ir adelante porque, guau, es que tienes carisma, tienes personalidad, tienes un rollo, tío, que, la verdad, yo creo que el ámbito de YouTube, de los videojuegos y en el ámbito de opinión necesitaba a alguien como tú lo estás demostrando, ¿no? La velocidad con la cual estás creciendo. Estás ya en los 40.000, tío. Pronto estarás en los 50.000. Estamos creciendo, además, juntos tú y yo, tío. Vamos a un ritmo bastante parecido y la verdad es que me alegro mucho de ver a un compañero que se merece crecer y que esté ahí conmigo y que esté con otros y que compartamos una plataforma que está maravillosa como es YouTube. Aunque otros digan que no, otros sean como una especie de obstáculo, pero nosotros muy unidos y la verdad es que somos muy felices y YouTube es una plataforma maravillosa para compartir nuestra pasión por los videos y por los videojuegos y la verdad es que, tío, te mereces mucho estos 40.000 y tu siguiente meta a los 50.000. Así que a por ellos, loco. Vamos. ¡Saludos, gente Nintendera! Bueno, David, te estoy haciendo este video. Parece mentira que, bueno, hicimos el video hace, no sé, que un año que tenías 4.000 suscriptores y ahora ya son 40 y pico mil, 43.000, creo. Nada, seguir con el buen trabajo. Sabés que nosotros, acá en Mundo N, Sukiyomi, Rocky Next y yo, nos encanta tu trabajo. Te hemos tenido de invitado porque sos de las personas a las que seguimos y a las que le tenemos confianza. Y para despedirme, obviamente, tengo que hacer el chiste de siempre, ¿no? ¿Dónde estoy, David? ¿Dónde estoy? ¡Behind the Games! Una vez más, como siempre, agradeceros todo vuestro apoyo y ya sabéis que os espero, como siempre, en la próxima entrega de Behind the Games. Oye, si me quedan bien los gorros, pues igual, de vez en cuando, me pongo o no, ¿eh? Auxilio, me desmayo. Traiganme una conga. David, muchas felicidades, hermano. Felicidades por esos 40.000 suscriptores ya. Es de verdad, muy épico llegar a esa cantidad, por supuesto, de gente que te apoya, que les gusta ver tu contenido y de pasársela bien, ¿verdad? Por supuesto, con esas reflexiones domingueras y también las noticias diarias. Así que, muchas gracias por tu labor. David, sigue siendo tan chido como siempre. Un saludo a tu waifu por excelencia, Esmeralda. Y pues, ¿qué les puedo decir? Desde el canal de Segunda George les enviamos las mejores vibras, por supuesto. Y, pues, ¿qué puedo decir? Que vengan muchos éxitos. ¡Ale! ¡Suscríbete al canal!